Pone esto en tu puerta y nunca más te va a faltar el dinero, la prosperidad, la abundancia y la riqueza va a llegar a tu vida y se va a quedar. Por eso hoy voy a darte 5 elementos que podés colocar ahí, en tu puerta, para impregnar tu mente subconsciente con la idea de riqueza. Y te digo, para mí el más importante es el último. Contame vos en los comentarios cuál es el que más te gusta. Y si no te has suscrito todavía, acá abajo, suscribiste, es total y completamente gratis y te avisa de YouTube cuando suba videos nuevos. Estoy subiendo videos nuevos a diario, todos los días. Así que, dicho esto, ahora sí, ¡vamos con estas cosas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Serafín, soy autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico de la ley de atracción y experto en manifestación. Y hoy voy a contarte 5 cosas, 5 objetos, elementos que según el Feng Shui, si vos lo colocás en la puerta de entrada de tu casa, van a cambiar toda la energía de tu hogar. En el momento mismo en que cambia la energía de tu hogar, va a llegar el dinero a tu vida garantizado. Yo lo sé porque lo vengo probando y me funcionó. De hecho, los tengo acá, los elementos. Por eso te los voy a ir mostrando uno a uno y te digo, para mí, el último es el más importante. ¿Por qué ha cambiado mi vida por completo y por qué lo llevo siempre? Quiero que me dejes en los comentarios también cuál es el que más te ha cambiado a vos. Pero antes, necesito que entiendas por qué esto funciona, por qué tenés que poner uno de estos objetos en la puerta de tu hogar. Porque básicamente lo que va a hacer esto es reprogramar tu mente subconsciente, cambiar, modificar tu mente subconsciente y reorientarla hacia la riqueza, hacia la abundancia y prosperidad. Esto es muy importante porque cada vez que vos ves la puerta de tu hogar y haya uno de estos objetos, automáticamente tu mente va a pensar en eso, en riqueza. Según el Feng Shui, es muy importante. El Feng Shui es la filosofía milenaria china que estudia la energía que hay en los objetos porque ya ha demostrado la ciencia que todo tiene energía en su interior, hasta nosotros, hasta nuestro cuerpo. Si vemos el cuerpo, está formado de tejidos, esos tejidos adentro hay células. Adentro de las células hay moléculas, adentro hay protones, neutrones, electrones, como nos enseñó en la escuela. Y adentro hay quarks, dice la ciencia ahora, que no son nada, son energía pura. Entonces, todo tiene energía, los objetos tienen energía, por eso tengo una fuente de agua, por eso tengo plantas, por eso tengo cuadros, todo tiene energía. Y además, esa energía que desprende le habla a nuestra mente. Nosotros, yo he hablado mucho acá en el canal de lo que son los vision boards, los paneles visionarios. De hecho, yo tengo mi panel visionario, tengo paneles visionarios en el celular. Poneme en los comentarios si tenés algún panel visionario porque están buenísimos, son una herramienta espectacular. Yo tengo paneles visionarios con objetivos de corto plazo, tengo un panel visionario con objetivos del más largo plazo, donde me veo acá a 5 años, cómo me veo, cómo quiero llegar, tengo otro con cómo me quiero ver de acá a 2 meses, a 6 meses. Tengo un montón de vision boards, con objetivos cortos y objetivos más largos, objetivos más largo plazo. Y dentro de esto, lo importante es que cada cosa que nosotros vemos se termina manifestando, porque le habla a nuestra mente subconsciente. Entonces, tarde o temprano, eso se manifiesta. De hecho, hay un documental que se llama El secreto, seguramente lo has visto, poneme en los comentarios si lo has visto, que sea un video participativo, que no esté yo hablando solo. En el documental El secreto, se explica cómo una autora, una, bueno, prácticamente una experta en la idea de atracción, fue a ver la casa de una persona que le había escrito que no podía lograr manifestar mujeres. O sea, su gran dificultad era que no tenía amor, eran las relaciones. Y básicamente le dijo, mirá, mirá los cuadros de tu casa, son todos de tono apagado, son todos lúgubres. Y le hizo cambiar los cuadros de su casa por paneles visionarios, por vision board, valga la redundancia, que sería la expresión en inglés. Y esa persona cuenta cómo en pocos meses se llenó de citas. Le escribió a la experta en manifestación que decía, estoy lleno de citas, con todo tipo de mujeres. Pero le dijo también, llevo varios meses saliendo con todo tipo de mujeres, ya me cansé. Dijo, ahora me gustaría una familia, me gustaría tener una relación de pareja, poder formar familia, hijos. Porque él cambió los cuadros de su casa, lo llenó de cuadros de él, con citas, mujeres, comiendo en distintos lugares. Y lo manifestó y dijo, me cansé de esto, ahora quiero una pareja, quiero una relación estable. Y la experta en manifestación le dijo, bueno, perfecto, cambiemos los cuadros. Cambiaron los cuadros, lo llenó de familias felices, familias en la playa, familias en el mar, en la montaña. Y también manifestó. A los pocos meses le escribió y le dijo, ya me estoy casando, ya tengo la familia de mis sueños, ya estaba logrando absolutamente todo. El universo reorientó todo lo que su mente primero veía. Es decir, que lo que nosotros primero vemos, se termina manifestando, se termina creando en el mundo exterior. Por eso si ves, yo tengo el cuadro motivante, sos capaz de grandes cosas. Bueno, esa placa que ven ahí de YouTube, la tuve en mi vision board por mucho tiempo, hasta que la terminé manifestando en el otro canal. En este estoy a punto de llegar también a los 100.000 suscriptores. Tengo dos canales de YouTube, en este estoy a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces, básicamente te decía, si no te has suscrito, suscríbete que es gratis y me lo vas a llegar, porque está en mi vision board también para terminar de cumplirlo. Pero ese ya se cumplió. Entonces, lo que quiero decir es que lo que sea que tu mente ve, se va a manifestar. Va a llegar a tu vida. Lo que tu mente vea, tarde o temprano lo va a ir captando. Porque en el momento en que entra en tu mente, entra en tu mundo, entra en tu vida. La tabla esmeralda lo dice esto muy bien. La tabla esmeralda dice, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es dentro, en tu mente, es fuera en la materia. Si vos querés dinero, hay que tenerlo primero dentro. Si vos querés amor, salud, bueno, amor como la persona del secreto, primero dentro, en las imágenes de tu mente, después afuera. Es así como funciona, es así como se manifiesta. Dicho esto, voy a darte ahora las cinco cosas. Entonces, quiero que me dejes en los comentarios cuál es la que más te gusta a vos. Cuál es la que vas a probar. A mí la última es la que más me sirvió. Primero de todo, el único que no tengo acá para mostrarte, porque no lo quise sacar porque lo tengo pegado. Y si lo despegaba de mi puerta, iba a estar, bueno, despintando la pintura. Entonces no quería hacerlo. El primero, un elefante. Hay culturas que dicen que tiene que tener la trompa hacia arriba. Hay otras culturas que dicen que tiene que tener la trompa hacia abajo. A mí el elefante, ya sea con trompa arriba o con trompa abajo, es un animal espiritual muy importante que llaman dinero. Según el Feng Shui, el elefante es muy poderoso. El elefante le habla a tu mente subconsciente de prosperidad y riqueza. Entonces, un elefante en la puerta de tu hogar. Si yo miro para allá es que estoy mirando la puerta de mi hogar y estoy viendo las cosas. Entonces, si yo, un elefante. Primero. Segundo, ahora sí que lo tengo a mano. Sí lo tengo en la puerta y sí lo saqué. Yo las tengo todas en la puerta, en distintos sectores. Vos podés poner una, si querés. Segundo elemento. Monedas chinas. Así como lo ves. Las monedas chinas también, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, han representado prosperidad, abundancia. Abundancia próspera, que es un término que me gusta mucho. Porque son dos cosas distintas. Abundancia es tener mucho de algo. Mucho, mucho. Tengo mucho. Prosperidad es constantemente estar creciendo, estar teniendo cada vez más. Entonces, una abundancia próspera es tengo mucho y tengo cada vez más. Por eso me gusta mucho el término abundancia próspera. Y justamente de eso es lo que hablan las monedas chinas. Desde siempre se han relacionado con prosperidad y con abundancia. Entonces, en el momento mismo en que vos las ves, yo sé por qué desde el momento mismo en que compré esto, tres, acordate siempre, número impar, tres, cinco, siete, nueve, una, si querés, pero siempre número impar. Y si querés también las podés atar con un hilo rojo. Yo el hilo rojo preferí ponérmelo acá, en la mano, pero si querés las podés atar. La siguiente, pirita. Puede ser la piedra pirita, puede ser en pulsera, yo la llevo siempre a la pulsera, la pirita, pero puede ser en piedra también, yo la llevo siempre en pulsera, la llevo conmigo a todos lados, pero si no, una piedrita, la podés tener ahí donde nadie la vea, puede ser abajo en la puerta, la podés tener pegada con un sintec, la podés tener colgando, la podés tener atrás del cerrojo, no importa dónde, pero una piedra pirita también. Tu mente la va a ver, quizás voy a decir racionalmente, ay veo la puerta, pero no, tu mente es subconsciente, va a ver la pirita. Entonces es fundamental, crucial, importantísimo, una piedra pirita ahí. Siguiente, también muy importante, vamos llegando a las dos últimas. Una llave, una llave le habla a tu mente, subconsciente para abrir los caminos, para abrir las puertas. La llave tiene que ser dorada, color, oro o plata. Yo tengo esta, color, plata, puede ser de oro también, pero tener una llave en la puerta, también, de nuevo, le habla a tu mente, le habla a tu mente y le dice, hey, los caminos se van a abrir, las puertas se van a abrir, se están destrabando, se está abriendo. Esa es la función de la llave, destrabar, abrir los caminos, abrir las puertas. Y por último, y para mí, más importante, más crucial, más fundamental de todos, el elemento que activa la abundancia, el elemento que activa el dinero, el elemento que vibra en la frecuencia del dinero. Una ramita de canela, así, ¿cómo la ves? Una ramita de canela, lo que hace es activar la prosperidad y la abundancia a niveles nunca antes vistos. La ramita de canela es tremendo, está estudiada de manera científica, que vibra en frecuencias muy altas, vibra en la frecuencia del dinero, de los dólares, de los euros, de los pesos, de todo tipo de dinero, obviamente que los dólares vibran más alto, porque es una de las monedas más fuertes. La canela vibra en esa frecuencia, en el momento mismo en que vos, olés canela, te sentís bien, ¿te sentís? Ves que yo huelo canela y ya se me va el pecho para atrás, ya me infla el pecho. Bueno, la canela es un activador, es un potencial de la energía, yo la uso también, la quemo, la uso como incienso, pero siempre tengo una ramita en la puerta para llamar a las energías del dinero. Mi mente la ve y dice canela. La canela está impresa en el subconsciente colectivo que se ha utilizado desde siempre en rituales de atracción de abundancia. Entonces la canela automáticamente la relacionamos con dinero, con prosperidad, con abundancia. Probalo, poné alguno de estos elementos, alguno de estos elementos, o el elefante en la puerta de tu casa y mirá cómo cambia toda tu vida financiera. No me creas, comprobalo. Yo sé que si lo probaste va a funcionar. Si te gustó el video no olvides suscribirte acá abajo que es gratis, dejar un like que me lo das muchísimo y mirá este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de la atracción.